Fuiste a ver la casa, pusiste una oferta y te la han aceptado. Y te preguntarás qué viene ahora, ¿verdad? Ahora te toca tomar una serie de decisiones relacionadas con la hipoteca. En este vídeo te voy a explicar cómo funcionan las hipotecas en el Reino Unido. De vital importancia que lo sepas para que puedas tomar las decisiones que mejor te vayan a ti. Y al final del vídeo te voy a dar unos trucos que puedes tener en cuenta para que tomes las decisiones más correctas para ti. Vamos con el vídeo. Va a depender de qué uso le vayas a dar a la propiedad que quieres comprar. Hay hipotecas comerciales, hay hipotecas residenciales, hay bridging loans, hay self-built loans, hay un montón de tipos de hipotecas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de hipotecas residenciales. Y dentro de esta categoría hay dos tipos de hipotecas. Tienes la hipoteca residencial, que es aquella hipoteca en la cual vas a comprar una propiedad para tú residir en ella, con tu familia, con tus mascotas. El otro tipo de hipoteca residencial es la que se denomina buy-to-let. Las buy-to-let son hipotecas en las cuales tú estás comprando una propiedad para alquilarla y recibir un beneficio a cambio de ese alquiler. Los criterios de las hipotecas van a diferir, ya sea residencial o buy-to-let, pero la estructura de la hipoteca es exactamente igual. Aquí vas a encontrar dos modalidades. La modalidad del repayment, o capital e intereses, y la modalidad de interest only, o solo intereses. Básicamente en una hipoteca repayment, tu deuda inicial va a ir disminuyendo con el tiempo, porque tus mensualidades hipotecarias constan de una parte de capital y otra parte de interés. Por lo tanto, la deuda va a ir disminuyendo a través del tiempo. En cambio, con las hipotecas interest only, tu deuda inicial no va a disminuir porque tus pagos mensuales solo incluyen intereses. En el gráfico que les voy a mostrar ahora, creo que lo van a entender un poco mejor. En la izquierda tenemos la cantidad de hipoteca, y en la parte inferior tenemos la duración de la hipoteca. Como pueden ver, en una hipoteca de repago, o de capital e intereses, la deuda va a disminuir con el tiempo. Pero en cambio, en una hipoteca de solo intereses, la deuda inicial va a ser la misma al final de la hipoteca. La duración de la hipoteca. Cuanto más larga es la hipoteca, menores son los pagos mensuales, pero mayor es el coste total. Al contrario, cuanto más corta es la hipoteca, más altos van a ser los pagos mensuales, pero el coste total va a ser menos, porque estás pagando intereses durante menos tiempo. En cuestión de duraciones mínimas y máximas, normalmente la duración mínima va a ser de 5 años, y la duración máxima va a ser de 40 años. No todos los bancos tienen este rango de duraciones. Otra cosa que va a influir en la duración de tu hipoteca es tu edad, tu edad de jubilación. Vamos a suponer que sacas la hipoteca cuando tienes 30 años, y tu edad de jubilación en la solicitud es a los 68. Por lo tanto, te quedan 38 años para llegar a esa edad. Si la duración de tu hipoteca es de 37 años o menos, la hipoteca va a finalizar antes de que te jubiles. Por lo tanto, el banco está muy contento. Has hecho una hipoteca de 37 años o menos, entra dentro del rango de las hipotecas disponibles, no hay ningún problema. En cambio, ¿qué pasa si haces una hipoteca de 38 años o más? Tu hipoteca va a acabar cuando ya estés jubilado. Por lo tanto, en este caso, el banco va a querer que evidencies de dónde van a salir tus ingresos una vez estés jubilado. Lo que también tienes que tener en cuenta es que los bancos van a tener un límite de tu edad al finalizar la hipoteca. Y esto va a rondar entre los 70 y los 85 años. ¿Qué es esto? Pues es un periodo al comienzo de la hipoteca, durante el cual puedes seleccionar la duración de este periodo y qué tipo de producto puedes elegir. No es obligatorio, aunque te recomiendo que lo hagas. Porque si no lo haces, vas a estar en una hipoteca con tipo de interés estándar variable. Los tipos de interés variables estándar suelen ser muchísimo más altos que los que puedes conseguir durante un periodo inicial de beneficio. En cuestión de las duraciones disponibles para este periodo inicial de beneficio, vas a poder seleccionar dos años, tres años, cinco años, siete años o diez años. Aunque los productos más comunes van a ser a dos años, a tres años o a cinco años. Muy pocos bancos están poniendo productos a siete o diez años ahora mismo. Una vez que selecciones la duración de tu periodo inicial de beneficio, vas a tener que seleccionar qué tipo de producto quieres. Y puedes elegir entre dos. Un producto con interés fijo o un producto con interés variable. Dentro de los productos con interés variable hay varias categorías. Un producto con interés fijo te va a dar estabilidad de pagos. ¿Por qué? Porque durante este periodo inicial, estos años que has seleccionado, tu interés no va a variar. Por lo tanto, tus pagos mensuales tampoco. Y te va a proteger contra posibles subidas de tipos de interés en el mercado. Lo negativo es que en caso de que los intereses disminuyan, el tuyo no lo va a hacer. Productos con interés variable no te va a garantizar una estabilidad de pago. Estás expuesto a las condiciones de mercado y si los tipos de interés en el mercado o en la economía aumentan, tu pago mensual de hipoteca va a aumentar también. Y si bajan, pues tus pagos mensuales van a disminuir. Si no pasa nada, pues tus pagos se mantienen igual. Una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que durante este periodo inicial de beneficio, la mayoría de productos van a tener penalizaciones por pronto pago. Lo denominan ERC o Early Repayment Charge. Esto significa que si durante ese periodo, tú pagas la hipoteca en su totalidad o haces aportaciones adicionales de capital por encima de lo permitido, el banco te va a penalizar. La mayoría de hipotecas te van a permitir hacer amortizaciones adicionales de capital sin penalización, normalmente un 10% anual. Lo último a tener en cuenta sobre esto es que es lo que ocurre cuando finaliza este periodo inicial. Si no has hecho nada, tu hipoteca automáticamente va a pasar a un interés variable estándar. ¿Se acuerdan lo que hablamos antes? Muchísimo más alto. La recomendación es que aproximadamente 6 meses antes de que se te acabe el periodo inicial, empieces ya a mirar tus opciones de rehipotecar, que es cambiar de banco o hacer una transferencia de producto, que es quedarte con el mismo banco y simplemente cambiar de producto. Una pregunta que me hace mucho es si durante el periodo inicial puedes vender tu casa. Sí que puedes. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si vendes la propiedad durante el periodo inicial, posiblemente vayas a tener que pagar una penalización. A ver, lo prometido. Trucos y recomendaciones que tienes que tener en cuenta y son vitales a la hora de tomar tus decisiones. Empezando por el tipo de hipoteca. Ya habíamos hablado de los tipos de hipotecas que hay disponibles. Si te vas a comprar una casa para tú vivir en ella, necesitas una hipoteca residencial. Si te vas a comprar una casa porque la quieras alquilar, necesitas un buy to let. Tipos de repago. Si vas a comprar una casa para tú vivir en ella, lo más normal es que saques una hipoteca de capital e intereses. Para conseguir una hipoteca de solo intereses para una casa donde tú vas a vivir es muy difícil el día de hoy. Vas a tener que demostrarle al banco que para cuando finalice la hipoteca tú vas a tener un vehículo de repago que pueda soportar la deuda entera. En cambio, si vas a comprar una casa para alquilarla, puedes elegir entre capital e intereses o solo intereses. En este tipo de transacciones es más fácil hacer una hipoteca a solo intereses porque tú le puedes decir al banco que para cuando finalice la hipoteca tú vas a vender la casa para poder pagar la deuda inicial. De esta manera, lo que vas a conseguir es que tus pagos mensuales sean más bajos y tu beneficio a corto plazo más alto. Pero vas a tener que vender la casa al final de la hipoteca. En cambio, si vas a comprar una casa para alquilarla y haces una hipoteca de capital e intereses, tus beneficios a corto plazo van a ser más pequeños porque tus mensualidades de la hipoteca van a ser más altas. Pero cuando acabe la hipoteca no vas a tener deuda sobre la casa. Por lo tanto, la casa entera es tuya. Sobre la duración de la hipoteca, yo les aconsejo que ustedes hagan un ejercicio de presupuesto en casa. Que calculen cuánto sería el máximo que se pueden permitir de hipoteca al mes. Tiene que ser una cantidad que les permita seguir pagando las facturas de luz, de agua, comprar comida, salir a comer, salir a beber, irse de viaje, etcétera, etcétera. Y basado en esa cantidad que empiezan a jugar con la cantidad de años a los que pueden acceder de la duración de la hipoteca para ver qué duración se ajusta con el presupuesto que tienen de mensualidad hipotecaria. Yo les recomiendo que lo hagan así y que no se asusten si esa hipoteca inicial es de 35 años, de 40 años, porque cuando te toque renegociar la hipoteca vas a poder disminuir la duración pendiente que le queda a la hipoteca si las circunstancias te lo permiten en ese momento. En cuestión del periodo inicial de beneficio tengo que darles recomendaciones sobre la elección de la duración y la elección de qué tipo de producto. Vamos a empezar por el tipo de producto. Los productos con interés fijo te dan estabilidad de pago y los productos con interés variable no te dan estabilidad de pago. Yo lo veo desde un punto de vista y yo soy una persona a la que no le gusta el riesgo interés fijo. En cambio, si me gusta el riesgo puedes elegir un producto de interés variable. En relación a la duración inicial, a ver, habíamos dicho los productos más comunes a día de hoy son de 2, 3 y 5 años. Ahora mismo los productos a 5 años son los más baratos. ¿Significa eso que deberías coger un producto a 5 años? No necesariamente. Hay muchos factores que entran en juego como por ejemplo tus planes de futuro. Porque si tú sabes que vas a comprar esta propiedad para residir en ella durante como mínimo 5 años pues quizá un producto a 5 años sí te merezca la pena. Pero ¿qué pasa si tú sabes que vas a comprar esta propiedad y en 2 o 3 años te vas a mudar porque vuelves a tu país, porque te cambias de ciudad, porque te vas a comprar una propiedad más grande, lo que fuera? Entonces en ese sentido tienes que considerar periodos más cortos. También tienes que tener en cuenta qué es lo que va a ocurrir cuando termine ese periodo que has seleccionado, ya sean 2, 3 o 5 años. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? ¿Qué tipos de interés van a haber disponibles cuando me toque renegociar? La pregunta del millón. Bola de cristal podremos tener, pero seguro que no funciona. Por lo tanto, aquí van a haber opiniones personales, depende de cuál sea tu visión de futuro. Espero que este vídeo les haya gustado. Si quieren ver mi vídeo anterior les dejo un enlace ahí. Si quieren suscribirse, por favor háganlo. Les dejo aquí un enlace. Y nada, hasta la próxima. La semana que viene hago uno del historial crediticio. Estén atentos.